Hoy fuimos a visitar la Granja de la Infancia, un espacio público de la ciudad de Rosario orientado a brindarle a los niños la posibilidad de relacionarse con la naturaleza, sintiéndose parte de ella y tomando conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente. La granja presenta múltiples espacios de participación para que los visitantes intervengan activamente en actividades tales como sembrar, regar, desmalesar y alimentar a los animales. Está pensado como un lugar para aprender a respetar las diversas formas de vida animal y vegetal, inculcando una perspectiva ecológica a los más pequeños mediante juegos y actividades grupales que generen interacción entre la naturaleza y la cultura. El proyecto distingue dos modalidades de trabajo, una dirigida a visitas guiadas para las escuelas durante el ciclo lectivo o para las colonias de vacaciones durante el receso escolar, y otra dirigida a las familias y a grupos de todas las edades que se acerquen los fines de semana y feriados y también durante la semana. En esta parte del parque este tienen un molino de viento. Este está de adorno prácticamente, pero se utilizó o se utilizaba mucho en el campo este tipo de molinos. Bueno, con el viento esas aspas se empiezan a girar y tiene algún mecanismo que hace que extraiga el agua de un pozo subterráneo, ¿verdad? Se hace un pozo subterráneo con algún sistema de bomba que creo que es como parecida a las de manija, las que son manuales, que subiendo y bajando activan un pistón digamos que succiona el agua del subsuelo. Acá creo que el mecanismo es similar, allá se alcanza a ver un palito, no sé si se alcanza a ver un palito de madera y seguramente el mecanismo de allá haría que al girar esta rueda ese palito suba y baja moviendo ese pistón del mecanismo que está dentro, ¿no? Para succionar el agua del pozo subterráneo. Y el agua sube para acumularse en ese tanque. Bueno, muchos animales de campo, muchos que ya los vemos, cabra, oveja, muchos que ya se ven en el campo donde estamos. Vamos a tratar de ver algunos que no son comunes en México. Por ejemplo este. Esta es una llama. Así son las llamas. Creo que estos animales, el método que utilizan como para defenderse es escupir. Si están muy cerca de alguien y se sienten amenazados, te escupen. Bueno, así son las llamas. Estos animales también creo que una vez al año, al igual que las ovejas, le cortan todo el pelaje que tiene para utilizarlo para luego hacer ropa. Aquí podemos apreciar un horno para pan, por ejemplo, hecho de ladrillos. Cuando estaba más joven, no recuerdo bien si a los 10, 12 años, hice uno de estos en mi casa. Solo por hobby más que nada. Aprendí un poquito la técnica de una revista creo. y la puse en práctica. Más o menos algo similar a esta. No estaba tan alto el mío, pero esta es la idea. Es una especie de iglú hecho con ladrillos. Ladrillos pegados con barro. Acá está hecho con cemento, quizá con fines acá educativos, pero realmente con barro. No me acuerdo cómo era la mezcla de barro, pero sí, creo que dura más tiempo cuando uno está cocinando que el cemento. Bueno, ya en 5 minutos van a cerrar las puertas, así que nos vamos a tener que ir. Esta es la granja de la infancia. Un lugar para venir a pasar el día con los hijos y para que aprendan un poco, para que estén más en contacto con la naturaleza. Principalmente en una ciudad grande donde muchas veces no tienen contacto con la vida de campo. Aquí, con una módica entrada, creo que era 70 pesos argentinos, se puede venir a tener un poquito más de cercanía y contacto con la naturaleza. En la parte de arriba de este árbol se alcanzan a ver algunos nidos hechos por los pájaros. Eso que está ahí es un nido, allá arriba hay otro, allá hay otro. Los pájaros agarran los pedacitos de rama y van armando un nido bastante grande. Parece que son nidos de loro. Interesante, ¿eh? Bueno, acá estoy junto a mis padres, a Valeria, a mi hermano y Vero, que vinimos a pasear aquí por la ciudad y a pasar un rato por acá porque ya vinimos un poquito tarde a este lugar. Pero sí alcanzamos a conocer casi todas las partes del mismo. Bueno, realmente un lindo lugar para venir a pasar el día con la familia, principalmente si uno tiene hijos pequeños, ¿no?, para que estén en contacto con la naturaleza, las plantas. Hay mucha gente en este lugar que trabaja aquí, que se acerca, que les gusta compartir sus conocimientos y explicarte, bueno, cada árbol, cómo se llama o, por ejemplo, algunos para qué sirven, ¿no?, si son de algún tipo medicinal o para hacer algún té o lo que sea, te explican todas esas cosas. Y también les enseñan a los niños, por ejemplo, cómo cultivar o cómo plantar las semillas, cómo prepararlos en sus casas. No pregunté, pero me imagino que te puedes llevar quizá alguna macetita con la semilla que plantaste. Así que, y bueno, también ven, conocen animales que son más comunes de campo, que no se ven habitualmente en una ciudad y al menos aquí pueden estar un poquito más en contacto para conocerlos, en algunos casos tocarlos, en otros no, solo verlos y aprender un poquito de qué se alimentan y cosas como esas, ¿verdad? Así que un lugar muy lindo aquí en Rosario para venir a pasar el día con la familia y por un precio bastante económico.